Buen día. Los tiempos de la pandemia han tenido una capacidad de destrucción enorme, pero también un tiempo rico para la investigación, el aprendizaje y la creación de nuevos objetos y procesos y la experimentación de caminos novedosos en lo personal, en lo social y en lo académico. Un grupo de entusiastas de la causa argentina nos propusimos el desafío de convocar a expertos diversos para una tarea en común. Y así ejercitamos algunos verbos que habitualmente resultan difíciles entre argentinas y argentinos. Y en los últimos tiempos, aún más. Analizar, compartir, escuchar, respetar, completar, compatibilizar, articular, empatizar, consensuar, unir, crear sinergias. Y el resultado fue maravilloso. Aprendimos que acordar con el que piensa distinto requiere de gran coraje. Que si seguimos dejando gente afuera de los procesos de desarrollo, cada vez estamos peor. Compartimos diagnósticos, complementamos nuestras visiones, disentimos en comunidad, generamos propuestas, definimos objetivos comunes, creamos juntos, soñamos juntos y nos convencimos de que es posible una Argentina mejor. Pero también nos convencimos de que eso solo será realidad si, al salir del aislamiento, cada uno de nosotros es mejor. Quedan de estos debates un conjunto de ideas, propuestas, proyectos, propuestas de políticas federales que solo serán valiosas si somos capaces de transformarlas en acciones concretas. ¿Cuál es el efecto buscado en este conjunto de ideas? Cerrar brechas, reparar injusticias, generar condiciones de un mayor desarrollo humano y de un país con pujanza económica. Ahora viene el desafío más importante, demostrarnos que somos capaces de hacer con todos y cada uno de los protagonistas que la Argentina necesita en esta hora tan difícil, con su diversidad y complejidad. El desafío es grande, pero estamos aquí, convencidos, y vamos por una Argentina mejor. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Este es un día muy particular para los organizadores de las jornadas del día después, sobre todo en esta etapa del ciclo 2021, construyendo puentes. Estamos dando cierre a esta etapa de un año que ha sido muy fructífero, del que estamos muy orgullosos, obviamente no solo de la tarea realizada este año, también lo que hicimos el año pasado, creo que este breve video de apertura que acabamos de ver da cuenta de la cantidad de personas, personalidades académicas, políticas, institucionales, de organizaciones sociales, del mundo de la empresa, que se dieron cita en las jornadas en las que nos proponemos que la Argentina inicie un camino mejor el día después de la pandemia. Aparentemente estamos cerca de esa puerta de salida, todos venimos cargados de angustias, pero también de esperanzas y sobre todo de ganas de trabajar porque el futuro de la Argentina sea mejor. Así que hoy para nosotros es un día de cierre y de apertura de un nuevo nacimiento y les agradecemos a todos quienes nos han venido acompañando y particularmente a quienes nos acompañan hoy en esta nueva etapa. Le doy la palabra a María Lourdes Puente Olivera, la directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, que como siempre gentilmente nos abre sus puertas para que podamos estar en este escenario virtual y gracias como siempre al equipo de medios de la Universidad Católica que nos brinda una eficiente atención permanentemente. Adelante Lourdes, por favor. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Como siempre un horror y un orgullo desde la escuela recibir y crear junto a los que me acompañan hoy en el panel, que somos de alguna manera el núcleo organizador y que los vamos a ver, así que no los nombro, pero que son parte de construir este espacio de reflexión, de debate y de escucha. Creo que uno de los grandes logros de este tiempo ha sido poder escucharnos. Cruzando, y este tema del puente, ¿no? Cruzando espacios. Cuando uno ve este resumen que vimos recién y después lo verá cada uno más despacio, encuentra que distintas personalidades y distintos sectores se animaron a estar en el espacio y a escucharse. Creo que ese es el valor más importante. Ahora estamos más preocupados por cómo permeamos la decisión política y la acción. Lo estuvimos desde el primer momento. Simplemente que este tema de generar el espacio era un pendiente. Creo que ahora se han multiplicado en un montón de lugares. Este no es el único, pero nos sentimos orgullosos y honrados de que haya pasado y que lo hayamos logrado. Así que yo desde la Escuela de Política y Gobierno y un poco en representación de cada una de las organizaciones que me acompañan, quiero agradecerles a todos los que nos están acompañando y creen en esto, ¿no? Porque la primera premisa es creer. Si no creemos, la tentación permanente es, no va a ser posible. Bueno, ustedes los que están acá y muchos de los que nos escuchan en algún otro lugar o nos escucharán después, creen que es posible o al menos creen en algo que algunos de nosotros podemos generar algo y nos han dado este espacio y este momento para hacerlo. Y a todos los que de alguna manera se han prestado a participar y a intervenir con sus ideas y que han quedado plasmados, no solo en este video, sino en cada uno de los encuentros que siempre se pueden ver y rechequear. Como siempre, creo que la Argentina todavía tiene chance cuando vemos todo este tipo de actividades. Así que nada, creo que hoy es un momento de reflexión, de ver un poco las conclusiones de este año y pensar cómo seguimos para adelante con la participación de todos ustedes, que si están acá es porque les interesa y lo agradecemos de corazón. Bienvenidos y bienvenidas y bueno, vamos adelante Jorge entonces. Muchísimas gracias Lourdes, como decía Lourdes, creer para crear una Argentina diferente. Y en eso estamos, escuchamos el primer resumen de las actividades de este año de parte de Carlos Fara, vicepresidente a RedNap y director de la consultora Fara y Asociados. Adelante Carlos. Gracias Jorge, buenos días a todos y a todas. Un placer estar en esta jornada de cierre. Y de apertura al mismo tiempo, por suerte es cierre y apertura para luego. Bien, les voy a contar entonces algunas de las cosas que en su momento trabajamos sobre el diálogo argentino. Fue el 25 de febrero, ahí analizamos un poco las experiencias y las lecciones que nos dejó, aprovechando el hecho de que se cumplía en esos días un nuevo aniversario a la entrega del informe final del diálogo. Allá por el 2002, o sea, 19 años después. Bueno, estuvieron Lourdes, estuvo Marto Llanarte, acá la tenemos con nosotros, miembro fundador de Argentina Conversa. También estuvo el presidente Eduardo Dualde, estuvo el secretario de Relaciones Institucionales y Parlamentarias de la Jefatura de Benete, Chino Navarro, el senador nacional Martín Gustó, la diputada nacional Graciela Camaño, el titular de la DAIA, Jorge Novlovich, el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, el representante de la ONU en Argentina, Carmelo Angulo, y la excoordinadora nacional de Cáritas, Cristina Calo. En aquella oportunidad, en 2001, se trabajó sobre la construcción de confianza, tratando de lograr la mayor paz posible para llegar a las elecciones democráticas de 2003, pero bueno, quedó en el camino el generar esos grandes consensos y acuerdos para delinear un proyecto nacional. Si el horizonte de futuro es el bien común, tenemos que hacer que las cosas sucedan, y para eso está la política, las instituciones y la federalización como instrumentos para alcanzar esos objetivos. Estos espacios de diálogo deben darse integrados en armonía, pero diferenciados. Tienen que haber convocatoria del gobierno y se tienen que cuidar las palabras a la hora de dirigirse a los demás. Respecto a las fórmulas que funcionaron, se puede decir que en épocas de estabilidad o inestabilidad controlada hay que priorizar algunos temas, sin abordar una agenda global que después sea muy difícil de concretar. Si la sociedad civil, el empresariado, los sindicatos y las universidades acuerdan lineamientos básicos, todo se hace mucho más fácil. El gobierno puede estar ausente, pero no la política, ni los think tanks, ni los partidos políticos. Si los acuerdos no se convierten en políticas públicas de consenso, realmente tenemos un faltante muy grave. Volcando la experiencia en la actualidad, se aludió sobre la tan mentada grieta. La misma se consideró que está en la política y no en la sociedad civil, mayormente. Y el problema es que la política no aprende a mirar y a escuchar a esa sociedad civil. Muchas veces, desde lo discursivo, se han destruido muchas posibilidades de construcción democrática y hoy tenemos que trabajar para que eso pase y para destruir los preconceptos que no nos permiten sentarnos con el que piensa diferente. La verdadera cooperación empieza cuando uno dice que está dispuesto a perder. La clave es ponerse los zapatos del otro porque todos tienen una pizca de razón y hay que saber recolectar eso. Después de ese diálogo genuino viene la adhesión ciudadana, el respeto y el seguimiento de esas políticas a largo plazo. Parecería ser que la pregunta que tenemos que delinear es de qué vamos a vivir en los próximos años y para eso tenemos que trabajar en conjunto con el campo, la industria, los servicios, la justicia, la geopolítica. Necesitamos a todos esos sectores e inversión en conocimiento para que todos ellos puedan crecer. Con políticas pendulares es imposible pensar en el largo plazo sin tener políticas estables. Liderar es educar y tenemos que educar a la sociedad en ese sentido. Se apuntó también a que nos aferramos a una democracia que se fue quedando vieja. La sociedad aprendió que pierde si hay estallido social y hoy nosotros tenemos que aprender de ella. Si no articulamos con el sentido común de la sociedad no lo vamos a lograr. Se concluyó finalmente que definitivamente no alcanza solo con la política, sino que tienen que estar todos los sectores e impulsarse los unos a los otros para ver si lo logramos, porque pese a los problemas hay quienes se ponen la camiseta y tienen amor por la patria y lo importante es que nos animemos a construir con los diferentes. Muchas gracias. Gracias Carlos. Bueno, me corresponde el honor de hacer el resumen de la segunda jornada que tuvimos este año en Construyendo Puentes, que fue la jornada sobre el MERCOSUR como una política de Estado para la Argentina. Allí el 23 de marzo debatimos sobre esto con la moderación de Lourdes Puente y Fernando Vilela. Tuvimos un panel destacado, integrado por el entonces Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Jorge Neme, la Secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional de la provincia de Santa Fe, Julieta de San Félix, la exsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, Marisa Bircher, la economista Beatriz Nofal, el presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, Jorge Castro, el vicepresidente de la pequeña y mediana empresa de la Unión Industrial Argentina, Miguel Ángel Rodríguez, el ex embajador argentino en China, Diego Velar, la productora agropecuaria y presidenta de Resiliencia, SGR y Fundación Flor, Andrea Grobocopatel, el consultor en negocios internacionales, Marcelo Elizondo, y el economista del CPEC, Ricardo Carchio. Con ese panel destacamos los principales conceptos. El MERCOSUR es la principal política de Estado desde el advenimiento de la democracia en los países miembros y ha servido como un modo de consolidar la democracia en la región. Es un bien público y es patrimonio de todas las generaciones en nuestros países. La unidad del bloque es absolutamente imprescindible para el momento que estamos viviendo y va a ser mucho más significativa en el proceso de la pospandemia, ya que es la principal plataforma productora de proteínas del siglo XXI y por eso la República Popular China se ha convertido en un principal mercado de exportaciones agroalimentarias. El fundamento político del MERCOSUR es la alianza estratégica entre Brasil y Argentina. Esto significa que el protagonismo de la Argentina en la política mundial solo es posible a través de una acción conjunta y combinada con Brasil en el sistema global. Hoy debemos formular nuevas metas que tengan que ver con la sostenibilidad ambiental, género y cada una de las instancias subnacionales que son el corazón del MERCOSUR para convertirlo en una plataforma de crecimiento para cada uno de nuestros países. También es la hora de las provincias de crear valor agregado, de acompañar con medidas concretas a la producción y al trabajo. La flexibilización del MERCOSUR sin resolver los temas pendientes de la agenda interna es simplemente un atajo. Se requieren políticas e instituciones comunes y hemos visto que eso es lo que más dificultades ha generado para avanzar. Se requiere sincerar el rumbo estratégico y para eso es esencial el diálogo. Lo que se necesita es restablecer el afecto societatis y una nueva agenda renovada de futuro basada en pilares tales como el lanzamiento de un plan en la pospandemia de inversión e infraestructura sostenible, la instrumentación de mecanismos de financiamiento que atraigan al sector privado, la modernización del marco regulatorio de compras públicas, encontrar espacios de políticas de desarrollo productivo comunes y la formulación de una política de movilidad sustentable. Necesitamos construir una agenda práctica de trabajo a corto plazo que contemple la centralidad que tiene el avance en el funcionamiento económico comercial del espacio intrazona. La igualdad de género aparece como una condición previa para el desafío de reducir la pobreza y avanzar en el camino del desarrollo sostenible. El MERCOSUR es un espacio de privilegio para alcanzar estos objetivos. El protagonismo de las mujeres puede ser efectivamente un camino que elimine obstáculos y potencia a la región. El MERCOSUR requiere un ajuste que es su internacionalidad y si no logramos eso, las tensiones para la flexibilización van a ser cada vez más pujantes. A la luz de los últimos acontecimientos en el bloque, queda claro entonces que la región demanda liderazgos integradores y no confrontativos para retomar esa senda del desarrollo con todos y para todos sus miembros que necesitamos muy fuertemente en esta etapa. Muy bien, ahora escuchamos a Miguel Ángel Gutiérrez que nos va a hacer el resumen. Miguel Ángel Gutiérrez es el director en Argentina de Millennium Projects y es un hombre con un enorme trabajo profesional en cuestiones de perspectiva. Así que ahora vamos a escuchar su resumen de la jornada que tuvimos construyendo narrativas para el futuro de la Argentina. Aquel planteo que nos hizo el CIPEC para trabajar sobre la construcción de una nueva narrativa para la Argentina. Te escuchamos Miguel. Gracias Jorge, buenos días a todas y todos. Es realmente un placer poder compartir los aportes realizados durante esta jornada. Participaron de ella, además de Juliana Pomares, Fernando Peirano, Roy Ora, Luis Raño, Virginia Solís, Mateo Salvato y Karen Seolla. Fue moderada por Carlos Fara, y por quien le habla. La importancia del tema fue destacada señalando que las narrativas se inscriben en los elementos de identidad colectiva de un país. Son representaciones con las que nos definimos a nosotros mismos como sociedad y que proveen horizontes que van más allá de las diferencias ideológicas o las entidades sectoriales. Las sociedades vamos forjando narrativas de nuestro pasado, de nuestro presente y también de nuestro futuro. El punto de partida del documento que se consideró es la comprobación que las narrativas en la Argentina están agotadas y con ellas los factores que puedan impulsar la acción. lo que destaca la función de germen de acciones que representan estas narrativas. Necesitamos ponernos en acción. Las actuales narrativas argentinas hablan más de un país que fue, precisando que las narrativas requieren de liderazgo que den forma, interpreten un clima de época y muevan a la transformación. A partir de ello, se estableció una agenda para pensar el futuro sobre tres puntos. El primero, el territorio y la estructura federal. El segundo, la necesidad de modernización económica y de un mercado laboral inclusivo. Y tercero, las instituciones y cómo lograr que sean estas agentes de cambio. Distintos aspectos de la problemática fueron destacados por los participadores. Por ejemplo, la centralidad del rol de los bienes públicos, la capacidad del Estado de construir nuevas narrativas. Cabe señalar que una visión subjetiva del futuro no es solo exclusiva del Estado, sino cabe a intelectuales, líderes sociales y políticos el deber y el derecho de participar en su formulación. Se precisó a sí mismo la función de identidad de las narrativas de orientación para la acción. Las narrativas argentinas presentan una paradoja, son una invitación a la cautela y se dijo Argentina fue el país del futuro y hoy parece el país del pasado. La Argentina ha tenido pocos logros colectivos de los cuales enorgullece. Por otra parte, se afirmó que estamos sesgados por nuestro pasado, que cuando pensamos a la Argentina del futuro tenemos que dejar de lado las diferencias ideológicas y crear fronteras y divisiones y poder consensuar un rumbo común. Hay que trabajar con una actitud anticipatoria, pensar que nos transformamos para transformar, que cambiamos los lentes con los que miramos la realidad actual. Asimismo, se planteó que como argentinos encaramos siempre soluciones fragmentadas, cuando en realidad la mirada tendría que ser íntegra y sistémica. También se destacó la necesidad de generar procesos de transformación frente a un mundo que presenta nuevas dinámicas, desafíos y sistemas. Tenemos que considerar los elementos que hacen a nuestra identidad para poder proyectarnos hacia el futuro. Se afirmó también que gobernar es generar trabajo para todos, educar con calidad al soberano, cultivar las mentes es servir a la patria. Y para ello hay que construir una hoja de ruta que incluya pasos concretos. En resumen, el documento y el análisis revalorizan la función de las narrativas, analizando muchas de las que tuvieron vigencia en el pasado, desde letanías, mitos o lugares comunes del pensamiento colectivo a causas estructurales y sistémicas, incluyendo visiones y metáforas que son necesarias para reflexionar sobre la identidad del país. Esta es la tarea que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Le toca el turno ahora a otra activa organizadora de este ciclo, una conocida por todos los aquí presentes, desde la sociedad civil siempre batallando por la construcción de una Argentina, y precisamente va a hacer el resumen sobre esta jornada. Marta Ollanarte. Adelante, Marta. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, el propósito de la jornada académica del 27 de abril fue debatir sobre el rol de la sociedad civil y sus organizaciones, en particular la capacidad para instalar en la agenda pública los temas y reclamos que surgen del seno de la sociedad. Moderamos esa jornada, Alejandro Drukaroff y yo, y participaron como expositores, Milagros Olivera, del curso de posgrado para organizaciones sociales de la UCA, Gastón Remi, Seamos Uno, Gastón Marra, Ficha Limpia, Gastón Wright, Civic House y Ayoca, Carlos March, de la Fundación Avina, Carmen Ola Echea, Fundación Cambio Democrático, Emiliano Escurra, Banco de Bosques, y Carlos Fara, de la red NAP. Todos ellos, y muchos más, son protagonistas que inspiran y siempre están. Son, como lo llamamos a veces, patriotas constitucionales, artesanos del cambio cultural, comprometidos en la promoción del bien común, aunque no siempre tienen el reconocimiento público que merecen. Destaco, entre las reflexiones de la jornada, la necesidad de actuar colaborativamente entre organizaciones y ciudadanos. Estos no siempre son parte de alguna organización. Para incidir en la agenda pública, construyendo puentes entre los diversos actores de la sociedad. No para quedarnos a vivir en ellos, como dijimos reiteradas veces, sino para llegar a un terreno fértil, en donde podamos plantar el proyecto colectivo que todavía nos debemos. Se contó la iniciativa Seamos Uno, cuyo objetivo fue el de llegar con alimentos y productos de higiene a un millón de hogares en situación de vulnerabilidad ante la emergencia generada por la pandemia. Se comentó la experiencia de parques nacionales y banco de bosques, que muestra cómo el ecoturismo impacta en la economía, en la cultura y en el desarrollo de los pueblos. Tuvimos un ejemplo de accionar conjunto de ciudadanos con referentes de la clase política, a partir del cual se logró la sanción de la ley ficha limpia en algunas provincias. Y entre las dificultades que las hay, se señaló que no siempre el marco legal, fiscal y laboral acompaña estos procesos, lo que dificulta el trabajo de las organizaciones. Y por otra parte, si bien la tecnología parece haber terminado con el monopolio de la intermediación entre la sociedad y la agenda pública, y un ejemplo es Change.org, la sociedad civil no tiene aún una estrategia para aprovechar las posibilidades que esto brinda. Y tenemos que tener en cuenta que cada vez más Internet es la gran ONG global. La sociedad civil crea grandes espacios de interacción entre diversos actores a lo largo y ancho del territorio y pone en evidencia la necesidad de trabajo conjunto. Pero a veces el impacto queda localizado y no se logra incidir sistémicamente. El desafío es encontrar caminos para salir de esta encrucijada y convertir a la sociedad civil, organizaciones y ciudadanos, reitero, en un actor vinculante en los procesos de definición y construcción de políticas públicas. Uno de los expositores afirmó que una cosa es tener buena voluntad y otra es desarrollar las adecuadas capacidades para hacer realidad esas propuestas. y sugirió la posibilidad de aunar esfuerzos entre todas las organizaciones presentes para la creación de un observatorio de la sociedad civil que aporte información para dar mayor solidez a la estructura existente en el país y para hacer más eficiente el uso de los recursos disponibles. Sin dudas, esto y mucho más podrá lograrse con liderazgos integradores como los que pretendemos promover desde este nuevo ciclo. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Ahora vamos a tener la participación de una de las jóvenes que siempre está ahí detrás del día después trabajando permanentemente, que se ve poco pero que bueno hoy vamos a hacer una presentación pública en el espacio Martina Ferrero es quien nos va a hablar de lo que sucedió en las jornadas municipios presente y futuro adelante Martina. Bueno, gracias Jorge por la presentación y bueno, esta jornada en este caso fue moderada por Jorge y Marta que recién hablaba y contó entre sus expositores con la presencia de varios intendentes del país entre quienes estuvieron Pablo Havkin de Rosario Mariel Fernández de Moreno Diego Valenzuela de 3 de Febrero Julio Zamora de Tigre y Dionisio Escarpín de Avellaneda de Santa Fe pero también con representantes de otros sectores como Delfina Irasusta que es directora ejecutiva de la red de innovación local Sebastián Leu director de Ciudas de Cipeco organización que que nos acompaña oficia en nuestros encuentros desde bueno, desde inicios del año pasado y Pedro Del Piero presidente de la Fundación Metropolitana y también participaron un gran número de intendentes que tuvieron la oportunidad de intervenir en lo que fue un auténtico encuentro federal en esa ocasión en el tema que nos convocó en aquella ocasión que fue el presente y futuro de los municipios como recién comentaba Jorge y en ese caso todo trajo consigo un debate sobre una agenda bastante compleja que incluye además aspectos que fueron tocando puntos como la modernización institucional del Estado la distribución espacial del poder político la capacidad ciudadana de autogestión y de autogobierno en espacios menores pero también la participación social y el desarrollo de las libertades individuales sino todas estas cuestiones que en la democracia moderna se dirimen en Argentina y bueno en distintas partes del mundo en el ámbito municipal y que en Argentina particularmente se ven atravesadas por tres vectores aunque hay otras aristas no menores también en consideración y esos vectores tienen que ver con la crisis económica y social sostenida a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos seis años sino más la histórica desigualdad geográfica en la distribución y administración de recursos y la crisis sanitaria económica política y social que derivó de la pandemia y en este marco y con la convicción también de que Argentina merece un futuro mejor es que esta jornada como este ciclo buscaron superar una historia reciente de desencuentros y grietas generando encuentros para contribuir a la construcción de ese futuro que ya se está construyendo en millones de hogares y ciudades y al cual distintos intendentes como los que participaron en esta ocasión vienen abonando a diario y trabajando por eso materializando todos estos ideales que tanto hablamos en ayuda concreta de las comunidades que los eligieron para que los representen pero como esta jornada es de conclusiones y no podemos no buscamos resumir tampoco cada uno de los aspectos que se tocaron en este día es que bueno vamos a hacer simplemente un punteo de cuáles fueron algunos de los aportes que resonaron después de la realización y primero como en todos los encuentros hubo preguntas que orientaron el debate en su momento y que indagaron acerca de qué rol deben cumplir los municipios que faltan sus posibilidades de desarrollo local cuál es el rol también que debería tener la sociedad civil en este desarrollo local y cuál debería ser el eje para poner el foco en esta construcción a futuro pero bueno como ya pudimos ver la pandemia territorializó muchos aspectos y trajo consigo la oportunidad de volver a creer en la comunidad en lo local renovando esa llama de esperanza que muchas veces parece apagarse y en las distintas exposiciones hubo cierto consenso acerca de que si el desafío es reconstruir y reconstruir mejor y evitar los fracasos que cometimos quizás en algún momento en el pasado y esos errores necesitamos pensar desde un enfoque distinto más sistémico como ya venía mencionando más integrado basado en lo local territorial más descentralizado y que tenga estos rasgos característicos que podemos hacer muchas veces en lo que es el ámbito municipal porque en definitiva este es el gobierno el nivel de gobierno que tiene más cercanía y que tiene más eje en esta territorialidad que tanto buscamos pero también los auditores coincidieron en que tenemos que generar espacios de participación que puedan dar lógica a la reconstrucción del tejido social cuya recomposición va a ser uno de los grandes desafíos que tenga la Argentina y que ya tenemos de hecho ahora de cara al futuro y en este mismo momento pero que si no se horizontalizan las políticas públicas lo más probable es que fracasemos y que en ese evitar el fracaso la conjunción entre la sociedad civil y los municipios es fundamental porque cuanta más participación hay más transparencia hay también en las gestiones y actos de gobierno y por eso es de que debemos poner el foco en institucionalizar todos estos canales de participación y en la gobernanza multinivel que tenemos que buscar y que se tiene que dar que para eso como sabemos necesitamos políticas y como se señaló en esta jornada políticas educativas y productivas fuertes construidas en plena articulación entre la sociedad civil la academia el sector privado los municipios pero también representando los municipios de todo el país con los distintos partidos políticos que toca en cada lugar que estén al mando de cada uno de ellos y que hacen al entramado de nuestra sociedad y bueno en definitiva y para ir cerrando la pandemia nos demostró que esa cooperación es imprescindible y que los temas deben resolverse con una lógica regional que haga efectiva la acción de gobierno y que le permita ponerle nombre a esa ciudadanía de la que tanto hablamos y en esa jornada Marta hizo que siempre hace alusión a algunas metáforas respecto a los nombres de las jornadas nombres del ciclo y demás a cómo encuentros como este y como el día de hoy también facilitan desenredar esos siglos y esa maneja de frustraciones complicaciones y contradicciones en las que muchas veces nos vemos envueltos para que vayamos construyendo un tejido social para una vivencia cada vez más solidaria y más plena así que bueno eso fue el breve resumen de esta jornada sobre municipios que tuvimos gracias muchísimas muchísimas gracias Martina bueno la historia nos ha dado la oportunidad de ponernos en una coyuntura muy particular y sobre todo a partir de la experiencia profesional político institucional de muchos de los miembros organizadores nos dio también la oportunidad de aceptar inquietudes propuestas proyectos y hoy hacemos un repaso de lo que fue este ciclo pero también vamos a presentarles una idea de trabajo para el futuro a continuación esperamos terminar en tan solo unos minutos con esta parte un poco más histórica de la jornada ahí ya tienen algunos documentos planteados en el chat que son accesibles en una página web en construcción de este espacio Lado AR pero dando continuidad entonces a la presentación de las conclusiones del ciclo construyendo puentes vamos a escuchar ahora a otro activo participante de esta jornada Pascual Albanese vicepresidente del instituto de planeamiento estratégico que nos va a hablar sobre la jornada de capitalismo inclusivo que también tuvo lugar este año adelante Pascual buenos días gracias Jorge la jornada sobre capitalismo inclusivo que tuvo lugar el 8 de junio y que tuve el honor de coordinar junto con Lourdes tuvo como expositores a Juan Ignacio Maquieira director ejecutivo de la escuela Frateri Tutti del Vaticano Javier González Fraga ex presidente del Banco Central Juan Manuel Utuvei ex gobernador de Salta Alicia Caballero decana de la facultad de ciencias económicas de la UCA Enrique del Percio rector de la universidad de San Isidro Marcelo Recico director del programa de Desadrollo e Instituciones de la UCA y Cristina Calvo directora del programa de Democracia Sociedad y Nueva Economía de la Universidad de Buenos Aires vale subrayar que la elección de este tema surgió del hecho de que en una ceremonia realizada en la Santa Sede el 8 de diciembre de 2020 el Papa Francisco un compatriota de dimensión universal que por encima de cualquier consideración de carácter confesional es sin ninguna duda una de las personalidades públicas más relevantes de nuestra época oficializó en la Santa Sede la constitución de un consejo para el capitalismo inclusivo un órgano consultivo integrado por una treintena de personalidades de primerísimo nivel del mundo empresario de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico de la OBLE y de la Confederación Sindical Internacional la CSI en una integración plural que revela la convicción de que sólo el protagonismo asociado de todos los actores involucrados Estado trabajadores empresarios y organizaciones de la sociedad civil podrá dar respuesta a estos grandes desafíos de la época en esta jornada los expositores que mencionamos desarrollaron su visión sobre los doles específicos del Estado del sector privado y de las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad en el marco precisamente de un capitalismo inclusivo sobre qué experiencias se pueden tomar en cuenta como fuentes de inspiración y sobre qué reformas demandaría la Argentina para el desarrollo de un modelo de esta naturaleza desde ya que resultaría materialmente imposible resumir en pocos minutos la riqueza de todos esos aportes si se pudo constatar que como sospechábamos en la idea fundante de un capitalismo inclusivo puede encontrarse tal vez una de las claves de bóveda para los consensos necesarios en la búsqueda de un mundo mejor y una mejor Argentina hubo una coincidencia generalizada en que el mundo de hoy avanza hacia un consenso creciente sobre que en el camino que emprendimos con la convocatoria a estas jornadas para ser mejores ese día después exige un replanteo profundo de las concepciones y prácticas culturales sociales económicas y políticas que impiden enfrentar exitosamente los desafíos que nos plantean las desigualdades la pobreza y la marginalidad social ese consenso incluyó una visión crítica de la llamada teoría del derrame que pretende que el crecimiento económico genera espontáneamente una mayor inclusión social implicó también un acuerdo acerca de que no puede concebirse una política económica por un lado y una política social por el otro porque ambas dimensiones tienen que estar integradas en un proyecto común de desarrollo humano integral que articule el crecimiento económico con la inclusión social y que todo esto demanda un sistema institucional que privilegie la concertación política política y social concluimos esta jornada en que se acordamos seriamente en el qué y que ese qué es nada más ni nada menos que un modelo de organización de la economía y de la sociedad y focalizamos entonces el debate político en un diálogo maduro y civilizado en la indispensable definición de los cómo habremos dado un salto cualitativo en la dirección que nos propusimos con estas jornadas para afrontar aquellos desafíos que entendemos absolutamente cruciales para el futuro y para el presente de la Argentina este sería mi resumen muchas gracias muchísimas gracias Pascual bueno tenemos ahora la oportunidad de dar continuidad ya el el chat está sumamente activo y está muy bueno como le decía recién Hernán tenemos que juntar las brasas para hacer el fuego de todos los que queremos un mejor futuro de la Argentina así que estamos en eso abiertos a todos los grupos que quieran contactarnos sumar esfuerzos participar de otros espacios estamos abiertos a todas las alternativas damos continuidad entonces ahora con la siguiente jornada a cargo su resumen de Lourdes Puente Academia de Políticas Públicas adelante Lourdes bueno hola de vuelta me toca el resumen de de la Academia de Políticas Públicas fue una jornada que nos costó armar sobre todo por la participación política es decir un poco eso expresaba lo que nosotros estábamos viendo que era la dificultad de ese puente entre la Academia y las políticas públicas había sido un tema que también habíamos tocado en las jornadas del 2020 pero bueno finalmente se armó un panel muy interesante que coordinamos con Fernando Vilela estuvieron participando por la parte académica el rector de la Universidad Católica Miguel Ángeles Quiabone el rector de la Universidad Nacional de Córdoba que nos acompaña desde el principio de nuestras jornadas que subió Jury Jury Delfina Beirabé rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y expresidenta del Consejo de Universidades Públicas Rodolfo de Vicenzi presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas después también participaron porque nos parecía que era parte del pensamiento desde el Centro de Pensamientos Gala Díaz Langó que es directora de Ejecutiva de CPEC y Esther Kaufman que es coordinadora de la Red Académica de Gobierno Abierto por el sector público estuvo Julieta Lustó secretaria de Industria Nacional buscamos gente que estuviera trabajando con la Academia por eso estuvieron pensadas Marisa Bircher secretaria por la Igualdad de Género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Francisco Buchara en ese momento era secretario de Asuntos Estratégicos de Santa Fe digo en ese momento porque ahora no está en ese lugar bueno la Academia en el fondo uno de los temas donde coincidió los que veníamos de la Academia en el punto en que consideran es que de alguna manera la universidad se vuelve como un espacio de encuentro el rector de la UCA decía un espacio de encuentro cuya responsabilidad es la producción del conocimiento pero también se vio como lugar con una neutralidad para juntar los distintos actores y pensar estratégicamente la Argentina ¿no? y en ese sentido se pensaba que había un desafío en el cambio cultural para aceitar el vínculo entre universidad y sector público como que algunas universidades habían logrado algo de vincular con el sector privado pero que la vinculación con el sector público no estaba culturalmente incorporada y se planteó la necesidad de institucionalizar ámbitos de participación y planificación concertada sobre todo profundizando experiencias actuales exitosas que las hay sobre todo según contaba la delfina sobre todo en el interior del país y con la preocupación de generar una mirada innovadora sobre el proceso educativo es decir hay un desafío salió no se trató el tema ese se trató más en las jornadas del 2020 sobre educación pero sí salió la idea de que la educación tiene que tener una mirada más innovadora y más vinculada con el sector productivo y la colaboración de la universidad en ese punto orientada también a la formación profesional a la creación y a la creación de empleo es decir hay como una preocupación de que la vinculación de la universidad en la definición del modelo de desarrollo productivo haga un aporte importante desde la academia también se hablaron de algunas experiencias como decía recién las de soluciones tecnológicas en diferentes regiones del país se estaban dando soluciones tecnológicas en un esquema de cooperación virtuoso y que la pandemia acentuó eso está pasando en el interior pero no está institucionalizado y después bueno la experiencia por ejemplo del observatorio de la deuda social de la UCA como diagnosticando generando un diagnóstico a partir del cual se puede generar o sea tener la foto para las políticas públicas y el desafío para la pospandemia es justamente generar que la universidad participe en la reconversión laboral o sea sea un actor participe en esa búsqueda de reconversión laboral para los trabajos del futuro y la idea de generar estos espacios de aprendizaje ahora cuando habló la política estoy resumiendo acá lo que fueron diciendo los distintos participantes de nuevo aparece esta idea esta idea de participación en el ciclo productivo que la academia toma un rol central en la recuperación del aparato productivo y que esto se une a una conclusión del año pasado que está en el documento que era encarar la articulación del sistema educativo con el sistema productivo creo que esto es uno de los issues que aparece bastante cuando se toca el tema de educación y se toca esta vinculación por supuesto la participación también la política desde la política se ve la necesidad de la participación de la universidad en la formulación de las estrategias es decir quizás no en la coyuntura a veces por el apuro que tiene la decisión política pero sí en la mesa y en la necesidad de generar políticas estratégicas uno de los temas que se destacaron creo que fue Marisa Bircher la que lo destacó es lo que la universidad puede aportar desde la juventud y la innovación en ese sentido eso de las experiencias exitosas los hackathons o sea cómo se puede utilizar a la juventud con esa mirada innovadora y ese ímpetu que tiene para generar soluciones innovadoras a los temas políticos a los conflictos políticos que se van de la gestión pública en realidad también se vio en la universidad para generar evidencias es decir para estudiar para estudiar la foto eso que decíamos con el observatorio de edad social pero estudiándolo en distintas políticas públicas también se remarcó desde la política la idea de la neutralidad que genera la universidad y el otro tema que apareció desde la política es la necesidad de que la universidad trabaje en aplicaciones a la investigación es decir que no sea una investigación sin aplicabilidad a la realidad concreta también fue interesante el aporte que dieron los centros de estudios en este tema porque aportaron algo tanto CPEC como la red académica de gobierno abierto resaltaron como hicieron como el resumen de la necesidad de ese puente es decir investigación aplicada diálogos plurales y acompañamiento a la función pública en la mayoría de los casos lo que se está registrando es que hay mucho en el discurso y poco en la realidad y esta necesidad de generar un espacio inter e intrasectorial que puede dar la academia así que en conclusión la relación hoy entre universidad y políticas públicas es bastante ad hoc no está institucionalizada la universidad puede ser un lugar donde dialoguen los actores de la producción con las autoridades políticas la importancia de territorializar ese debate y nacionalizar prioridades es decir que se dé en el lugar sobre todo por el tema de las políticas productivas pero también que desde la nación se prioricen donde poner el centro de la educación de la orientación en la formación de empleo y como decíamos en las conclusiones del 2020 la necesidad de generar una red nacional de pensamiento estratégico que facilitara que el pensamiento que se produce en las universidades y centros en los think tanks se vuelque y alimente a la política esto quedó así como un pendiente y como algo interesante como para aportar desde la academia bueno hasta acá creo que ya estamos terminando y creo que nos queda una así que Jorge te paso muy bien gracias Lourdes escuchamos ahora la anteúltima exposición nos quedan dos a cargo de Fernando Vilela Fernando es uno de los integrantes del grupo y destacado impulsor de ideas sobre la Argentina en esta oportunidad no nos habla de vaca viva que es un poco más de su especialidad sino de vaca azul adelante Fernando gracias Jorge son parte de las innumerables vacas que tiene la Argentina para aprovechar el 20 de julio en este sentido se debatió sobre el potencial productivo del mal argentino bajo el título vaca azul como una oportunidad productiva para la Argentina fue moderada por Lourdes y por mí y participaron expositores como Sonia Castiglione que es ministra de producción y ambiente de tierra del fuego Martín Buzzi que fue gobernador de Chubut y intendente en esa provincia Ricardo Aguirre es director de Chevron Argentina Agueda Elena Massa que es un investigador independiente del CONICET del instituto más específico para el tema del mar que es el INIDED Patricia Gandini que fue la primer presidenta de parques nacionales Gilberto Alegre es presidente de la comisión de agricultura de la cámara de diputados y Damián Santos CEO de la pesquera San Isidro y es presidente de la CAPIT el tema elegido es esta pampa azul es productivamente tan potente como la vaca muerta continental constituye una verdadera vaca azul natural de múltiples dimensiones y muy poco conocida Argentina en 2009 presenta una solicitud de ampliación de la plataforma continental exclusiva ante la comisión de límites de la plataforma continental de las naciones unidas es un esfuerzo que se destaca como una verdadera política de estado que atravesó diversas gestiones desde los 90 la cual fue aceptada en marzo del 2016 y significó un aumento de más de un millón ochocientas mil kilómetros cuadrados de territorio soberano en la plataforma continental nacional para tener idea esto es cinco veces la superficie de la provincia de Buenos Aires que se suman a los 4.8 millones de kilómetros cuadrados que ya teníamos de mar de ese modo la plataforma continental que integra el territorio argentino suma 6.6 millones de kilómetros cuadrados frente a los 2.7 del área continental es decir que el 70% del territorio nacional es marino la relevancia del tema fue marcado tanto por Jorge Arias como por los coordinadores y expositores desde sus distintos puntos de vista productivos y ambientales que fueron muy complementarios en los territorios patagónicos hubo y hay acciones de políticas públicas en los tres niveles nacional provincial municipal focalizados en el potencial bioeconómico que incluye el cuidado de la biodiversidad como la formación de los primeros parques nacionales marinos así como el cuidado y uso sustentable de los recursos pesqueros asociados a una economía circular también la importancia de las reservas de hidrocarburos todos temas abordados por quienes tuvieron o están en la primera línea de responsabilidad pública o privada en pesca y agricultura hay diversos ambientes y tecnologías aptas para generar productos requeridos tanto a nivel nacional como internacional que aprovechados en forma sustentable y con un enfoque de biorefinería puede tener un gran desarrollo la creación de áreas protegidas esta fue clave también para un desarrollo local e impulsar el turismo en sus diversas regiones los hidrocarburos aún no han sido dimensionados y requieren normativas de inversiones importantes hoy ausentes el mar argentino tiene una gran capacidad exploratoria remanente y con esos recursos argentina podría realizar su potencial y convertirse en un gran exportador estos recursos por motivos ambientales tienen poca duración viable el petróleo en pocos años va a dejar de ser una opción como consecuencia de los cambios tecnológicos que se avecinan solo pueden aprovecharse en el corto plazo para hacerlo debe atraer capital de riesgo y esto requiere además de los riesgos geológicos hay que sumar en el caso argentino los riesgos políticos cambiarios monetarios regulatorios para solo así ser competitivos y poder crear trabajo argentino en estas regiones estos posibles usos de los recursos están siendo motivos de debates complejos que incluyen desde la posibilidad de incorporar la piscicultura la extracción de estos hidrocarburos el bioturismo la relocalización poblacional hacia la Patagonia la defensa de lo propio entre otras dimensiones esto requiere una dirigencia y un sistema científico tecnológico que permite identificar las capacidades biológicas y la dimensión de vida que tiene esta parte relevante del Atlántico Sur hoy lo que se requiere son inversiones y en un país con tan poca previsibilidad como el nuestro es difícil lograr este tipo de inversiones a largo plazo y eso está trabado en desarrollos que podrían ser interesantes y que nos lleva a estancarnos palabras claves fueron soberanía ambiente sustentabilidad alimentos saludables investigación tecnología producción empleo demografía políticas públicas interacción público-privada todos conceptos tratados que cobran relevancia cuando interactúan en una red compleja y diversa y así resultó en las ricas intervenciones que distintos puntos de vista nos interpelan y provocan a continuar un debate geopolítico económico y ambiental trascendente que incorpore al mar como un recurso estratégico sin dudas conocerlo desarrollarlo y generar oportunidades tiene que ser una política de estado nacional muchas gracias muchísimas gracias fernando bueno la última presentación de resúmenes no menos importante a cargo de alejandro drukaroff es un destacado miembro de un espacio precisamente que también confluye en estas jornadas argentina conversa y él nos va a hablar sobre lo que necesitamos hoy para producir estos cambios energías para el desarrollo adelante alejandro gracias jorge saludo a todos y todas gracias por la presencia realmente es un placer participar de este espacio es un placer compartir con personas tan comprometidas con tanto empeño en generar algo mejor para nuestro país respecto de la jornada del 10 de agosto la convocamos para tratar el tema energías para el desarrollo partiendo de que nuestro país cuenta con una amplia variedad de recursos energéticos y un potencial muy importante para abastecer los requerimientos propios pero también para convertir al sector en un generador de divisas para el desarrollo argentino en ese contexto nos planteamos que pasar del potencial a la realidad es un gran desafío especialmente en un marco global de profundas transformaciones donde los procesos de transición energética que llevan adelante los principales países del mundo se intensificarán por el creciente interés por mitigar los efectos del cambio climático y afectan no solo el abastecimiento energético sino el desarrollo del conjunto de las actividades económicas el panel que tuvimos el privilegio de moderar con Lourdes Fuente Olivera contó con el aporte de destacados especialistas nos acompañaron Martín Cerdá Ministro de Hidrocarburos de Chubut Jorge La Peña Ex Secretario de Energía de la Nación Ricardo Arriazú Economista de vasta trayectoria nacional e internacional Elena Morettini la Directora de Sustentabilidad de Globan con experiencia previa muy significativa en el ámbito de la explotación petrolera Guillermo Cutuquian Director de Integración y Acceso y Seguridad Energética de la OLADE Paulo Farina Economista y Investigador de Cipec y Regina Ranieri Directora de la Maestría de Energías Renovables de la UCEDA a quienes hoy presentamos un resumen de cada una de las jornadas nos resulta imposible sintetizar en pocos minutos la riqueza de debates que estuvieron cargados todos ellos de análisis profundos y propuestas concretas me limito por ello a una brevísima mención de algunos conceptos esenciales los panelistas coincidieron en destacar las posibilidades del país de no solo asegurar plenamente su abastecimiento sino convertirse en exportador neto de energía algo que en realidad solo logró en 24 de los 113 años transcurridos desde el descubrimiento del petróleo en nuestro sur se resaltó la necesidad urgente de consensuar una política energética sostenida en el tiempo algo que en cada una de las jornadas fue destacado de trabajar sobre la eficiencia ir hacia energías más limpias y renovables atender los problemas de transporte distribución e interconexión que fueron resaltados como algunos de los más significativos que tenemos hoy los expositores subrayaron también la importancia del proceso de transición energética que debe ser compatible con el que se desarrolla a nivel global y considerar en particular las pautas y objetivos del acuerdo de París para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático en esa dirección se sostuvo que el balance de carbono es tan esencial como los costos económicos y la viabilidad financiera de los proyectos de las exposiciones resultó también la preocupación por la existencia de reglas claras que generen las condiciones adecuadas para inversiones las cuales necesariamente son de gran magnitud y largo plazo esta cuestión de las reglas claras aparece en todas y cada una de las jornadas que se hacen con algún grado de preocupación seria por el destino del país del mismo modo se sostuvo que la planificación debe estar basada en consensos técnicos fundados alejados de la improvisación o las conveniencias políticas circunstanciales y compatibilizados con el escenario macroeconómico en suma la jornada sobre energías para el desarrollo cuyo título anunciaba la amplitud e importancia del tema convocante energías no energía nos dejó un valioso material en el camino de convertir el potencial energético de la Argentina en una oportunidad para el desarrollo nacional como nos ha sucedido en las variadas cuestiones tratadas a lo largo del ciclo ratificamos la necesidad de redoblar el esfuerzo para lograr políticas de Estado sustentables y sostenidas en el tiempo sin ellas difícilmente prospere ninguna actividad económica ni podamos en consecuencia superar la tan compleja situación actual y las crisis recurrentes que venimos atravesando como país hace décadas en tal sentido la cuestión energética es una contundente muestra más de un gran potencial lamentablemente desaprovechado que podría convertirse en motor del desarrollo si logramos sostener un plan adecuado muchas gracias muchísimas gracias Alejandro bueno como decíamos una jornada de conclusión de un ciclo para nosotros de alguna manera como planteaba Hernán en el chat hay muchos grupos que estamos tratando de trabajar desde la academia desde nuestras ideas tratando de reunir voluntades para que cambie este dolor que tenemos de una Argentina que no logra avanzar como necesitan todos sus habitantes para vivir con dignidad y en un país que nos enamore desde la calidad de vida que nos entrega y bueno venimos batallando decías de distintos frentes por esto nos parece precisamente que ha concluido de alguna manera la etapa no la del debate de ideas que es permanente y del que seguimos y seguiremos participando entusiastamente pero que es necesario pasar a la acción de alguna manera una de las dificultades centrales que tenemos en nuestro país es el divorcio entre las palabras y los hechos y queremos empezar a construir una una historia diferente y para eso nos convocamos y los convocamos a quienes están aquí y a todos los habitantes de buena voluntad de este suelo argentino como marca nuestra constitución para intercambiar ideas proyectos consensos y sobre todo promover acciones nos parece que hay gente desde la política desde la academia desde la empresa desde las organizaciones sociales desde las organizaciones gremiales que hoy destacan por su liderazgo integrador aquellos que no hacen de la diferencia y de la confrontación su eje de vida su eje de trabajo su eje de acción precisamente lo que queremos hacer es destacar a estos líderes ayudarlos poner luz sobre su actividad apoyar la divulgación de estos fenómenos y sobre todo generar procesos en los cuales los argentinos seamos capaces de introducir modificaciones sistémicas que dejen de privilegiar la confrontación y que en cambio promuevan esto promuevan la integración y los consensos que necesitamos para avanzar pero sobre esto nos va a hablar con mucha más propiedad una joven también integrante desde hace tiempo de este equipo de trabajo ellas han hecho junto a Karen Ceolla un trabajo muy importante de prospectiva para el ciclo de las jornadas del día después entonces le voy a pedir a Joana Heimberg de ella estoy hablando una destacada profesional de la prospectiva en la Argentina que nos presente estas ideas básicas con las que convocamos es apenas un esquema y lo que queremos es escuchar escucharnos cooperar compartir y seguir trabajando adelante Joana Bueno Jorge muchas gracias en principio muy contentas con Karen Ceolla que tenemos este deseo y esta impronta compartida de poder accionar para tener una agenda de futuro en la Argentina distinta que genere consensos espacios sinergias nosotros nos toca la tarea con Karen de poder sumarnos a este equipo que viene hace ya varios ciclos y jornadas trabajando en pos de construir puentes contarles una nueva etapa cuando inició este encuentro Jorge hablaba de hacer un resumen de lo que se había hecho hasta acá y comentarles acerca de una nueva etapa que se estaba forjando a propósito de todas estas conversaciones que se vienen dando entonces queremos comentarles acerca del lado AR y qué es lado AR bueno lado AR es este espacio de ideas proyectos consensos y acciones que surge como una incubadora de ideas y consensos que se fueron forjando a lo largo de todos estos encuentros y jornadas que se vienen dando en el marco de construir puentes entonces repasemos un poco esto de quiénes somos y por qué es que estamos acá autoconvocándonos y un poco también convocándolos a ustedes para empezar a ser parte nosotros somos un grupo de personas con la intención de avanzar en la cultura del encuentro en Argentina y esta cultura del encuentro a partir de fomentar el diálogo la articulación de sectores y la sinergia social estamos acá hablando justamente de construir puentes de consensos de articulación de sinergia y empezar a abandonar estas miradas de silos estancos que nada han contribuido en la Argentina a poder generar acciones que sean más diversas inclusivas y que nos permitan proyectar una nueva agenda de futuro nuestro propósito es claramente poder promover liderazgos integradores que construyan puentes para que el día después seamos mejores esta frase que nos viene acompañando a lo largo de todas estas jornadas verdaderamente para nosotros es un motor es una guía poder construir puentes para que el día después seamos mejores nos convoca nos hace protagonistas y arquitectos de esa agenda de futuro en pos de una Argentina renovada distinta que convoque y que sea incluyente no solamente desde las reflexiones sino también desde las acciones cuando a lo largo de todos estos ciclos de encuentros diferentes personalidades más de 150 personalidades especialistas del ámbito académico y distintos sectores del quehacer nacional nos acompañaron para empezar a forjar esta agenda de futuro para que el día después seamos mejores verdaderamente lo que se dio es una experiencia de confluencia diálogos colaboración acuerdos y desde ese lugar creer para crear como decía Lourdes es que empezamos a sentir que había una semilla una oportunidad de pasar a la acción de empezar a volcar todas estas ideas síntesis de estos diálogos muy enriquecedores para poder empezar a traccionar esa agenda de futuro de Argentina entonces en el marco de estos ciclos de encuentros es que empieza a crearse este documento público de consensos que hoy ya está disponible se ha compartido por el chat el link donde ustedes pueden descargar y ver cuáles han sido los principales hallazgos esta creación de un documento público de consensos cuenta con lineamientos básicos para la formulación de políticas de mediano y de largo plazo esto es clave para poder alumbrar el camino de la pospandemia cuando estamos hablando de largo plazo y acá rescatando un poco también la síntesis de Miguel Ángel cuando él hablaba de empezar a trabajar en prospectiva empezar a tratar de dejar la retrospectiva de lado para poder generar esta conciencia de anticipación para que el futuro de alguna manera se desefaro que empiece a alumbrar las acciones del presente este documento nos permite justamente echar luz sobre cinco áreas fundamentales que fueron atravesados a lo largo de estas conversaciones político institucional económico social y productivo educación trabajo y tecnología federalismo y desarrollo territorial e inserción internacional de la Argentina y cuántos temas más para abordar y para trabajar conjuntamente esta creación de un documento público de consensos que fue un emergente de estas jornadas realizadas en el 2020 vino acompañada de toda esta construcción colectiva este construir puentes a partir de esta agenda de futuro que se empezó a crear en el 2021 en el seno de estas jornadas para que el día de mañana seamos mejores recién cada uno de los especialistas fue haciendo un resumen de los hallazgos de todas estas jornadas repasemos que hablamos de diálogo argentino lecciones para el presente hablamos del MERCOSUR como una política de Estado para la Argentina hablamos de construir narrativas para el futuro de Argentina qué importante empezar a construir a partir de estos nuevos diálogos y consensos nuevas narrativas el protagonismo de la sociedad civil y su impacto en la agenda pública y por eso también este paso de encuentro convocante municipios en el presente y en el futuro cómo se empiezan a forjar en paralelo esta agenda de futuro que empieza a definir el presente y los actores como eje principal como motor principal de esa agenda de futuro capitalismo inclusivo la academia y las políticas públicas PACA azul como una oportunidad productiva para la Argentina y finalmente energía para el desarrollo entonces 2020 y 2021 empezaron a generar justamente este lienzo este entretejido de finos hilos como bien destacamos en las conversaciones y cómo empieza a aparecer esta mirada holística y la complejidad en el mejor sentido del pensamiento complejo Edgar Morán en esta propuesta de dejar estas ideas reduccionistas y simplificadoras sino darnos a la tarea de empezar a tener abordajes más integradores 360 holísticas complejos en su buen sentido para poder dar cuenta de los desafíos que estamos enfrentando hoy de manera global y también regional entonces es allí donde empieza a gestarse este grupo de fundadores que veíamos en todas esas hermosas fotos convocantes en las jornadas es allí donde empieza a gestarse el nacimiento de la DOAR y la DOAR como este espacio de ideas proyectos consensos y acciones lo que propone es tener esta clara intención de seguir creciendo y construyendo puentes y es así como nace la DOAR el objetivo es poder profundizar los diálogos y consensos generados en el ciclo de las jornadas y transformarlos en acciones y proyectos orientados a materializar los objetivos planteados esto que decía Jorge recién cómo podemos empezar a materializar estas reflexiones toda esta riqueza de las conversaciones en acciones concretas entonces el lado A lo que nos proponemos es poder impulsar líderes integradores no queremos más pensamientos separados estos hilos estancos que no dialogan queremos articular hacer sinergia potenciar desde allí nuevas ideas y acciones y en segundo lugar generar incentivos sistémicos e institucionales para promover la integración y los consensos esto es una gran tarea difícil pero que claramente nosotros creemos que es posible llevarla adelante y por eso estamos acá generando esta propuesta a partir de creer para poder crecer para poder transformarnos para poder construir entonces en estas conversaciones que venimos llevando adelante surge siempre esta pregunta ¿quiénes pueden participar? vos vos podés participar todos nosotros somos protagonistas y arquitectos del futuro que deseamos construir ahí rescatando una frase de Miguel Ángel Gutiérrez y ya también oficiando este pensamiento de futuro que empieza a entrelazarse con la gestión en la arena pública a través de gestión política también nos transformamos para transformar y ese es el lente que tenemos que poder nosotros ponernos para poder abrazar esta idea de que podemos construir algo distinto entonces este espacio esta conversación va a pasar a ser de un momento reflexivo y de apertura de mucha investigación y mucha experiencia puesta en este saber de ciclos a poder ser un espacio de acción y por eso queremos convocarlos para que sean parte de esta agenda de futuro queremos trabajar juntos a todos los sectores y actores en una agenda por el futuro de Argentina y una agenda inclusiva donde todos son bienvenidos y bienvenidas para trabajar en pos de la Argentina la agenda del lado AR tiene estos cuatro pilares que pueden crecer a propósito también de la integración de nuevos actores vamos a trabajar fuertemente en este pilar de liderazgo como bien comentaba Jorge al inicio vamos a promocionar los liderazgos integradores vamos a trabajar también con este pilar de las instituciones con la promoción de incentivos sistémicos institucionales que promuevan la integración y el consenso vamos a trabajar en diferentes programas que tengan en su agenda el desarrollo agroindustrial el desarrollo energético el desarrollo regional y federal el desarrollo tecnológico el crecimiento del empleo el desarrollo humano los escenarios de futuro mejores instituciones desarrollo democrático medio ambiente etcétera 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 las experiencias como un pilar también importante la promoción de experiencias exitosas y de su extensión y adecuación en el territorio federal estamos hablando de provincias de regiones de ciudades es decir poder extrapolar experiencias exitosas a lo largo de todo el territorio argentino por último nuevamente invitarlos a que se sumen al lado AR a esta experiencia donde no hay un lado A o B sino que hay un lado argentina hay un lado donde todos estamos por y para argentina trabajando en los consensos vamos a tener una primera reunión un primer encuentro el martes 19 de octubre va a ser de 9 a 10.30 si quieren más información nos pueden escribir a info arroba ladoar punto AR lo más importante para nosotros es dejar esta semilla plantada de que nosotros somos protagonistas en esa agenda de futuro que ladoar va a trabajar intensamente en este programa de acciones estos programas de acciones y que lo que queremos hacer es convocarlos para que se sumen sin más te dejo la palabra Jorge esperamos les haya gustado también el encuentro y seguimos en contacto para poder comenzar a transitar esta nueva etapa muchísimas gracias Joana muy claro y contundente el mensaje que acaba de dar una de nuestras jóvenes integrantes pero creo que lo más fructífero de esta nueva etapa acaba de nacer y tiene este si bien tenemos esta nueva cita el 19 de octubre tenemos hoy una oportunidad de empezar a avanzar sobre esta idea estamos receptando comentarios y felicitaciones por la iniciativa en el chat de todos modos lo más importante es que terminemos de darle de perfilar esta idea porque no queremos cerrarla no nos creemos dueños de ninguna verdad si queremos ser precisamente integradores y generadores de consenso la principal tarea es escuchar receptar iniciativas tratar de sintetizarlas consensuarlas y poder avanzar que es el camino que muchas veces demandamos a la política que no se cumple claramente pero que tampoco a veces desde la academia desde lo profesional desde los ambientes empresarios desde el periodismo se hace se ejercita esa tarea de escuchar al otro de ponernos en los zapatos del otro de tratar de generar consensos porque venimos de largos años de cultura de confrontación donde a veces el que más ventaja saca a nivel político a nivel económico a nivel profesional es el que más grita el que más se pone lejos pone distancia y habla fuerte y nosotros queremos precisamente iniciar un camino por un sendero contrario creemos que hay mucha gente que está trabajando sobre esto una de las grandes tareas es lograr también que los grandes medios pongan el foco sobre la gente que hace en positivo la gente que integra que no sea solamente la noticia el grito la distancia desde la grieta de un lado al otro de la grieta sino que también podamos empezar a construir voces de de todo el conjunto de la Argentina que no se siente reflejada ni de un lado ni del otro de la grieta esa es la tarea y estamos abiertos por supuesto a darles voz también a ustedes aquí quiero destacar la presencia de muchas personas que ya venían sumando su adhesión como Delfina Beira B rectora de la Universidad del Nordeste de la Argentina que la estoy viendo aquí seguramente me voy a olvidar de alguien de antemano pido disculpas la intendente de Catriel de Río Negro y Viana Germanier que también nos ha acompañado en los debates de municipios y está entusiastamente participando de esta iniciativa Daniel Rollero también un trabajador de estos espacios de consenso Mariano Barrio el periodista que ahí lo veo y que hace algún tiempo que no nos encontramos pero que sé que compartimos este camino Carlos Leiva Vicente Palermo bueno Claudio Roncoli un destacado artista plástico que nos acompaña y nos honra y también Eduardo Ceballo un hombre de una enorme experiencia Mario Pino un ex embajador Elfride Salesnava una destacada politóloga argentina Norberto Cuaglia también un hombre muy preocupado por el futuro de la Argentina Vicente Espeche Gil un destacado ex embajador y que está siempre también haciendo oír su voz por este tipo de temas bueno pero cedo la palabra a alguno de los miembros del grupo organizador para no acapararla y a su vez estamos abiertos si alguien quiere tomar la palabra para expresar su opinión Yo tomo un minuto solamente para destacar algo que queremos sumar en esta etapa que es el puente con las nuevas generaciones la intervención de Martina hoy tan acertada que estuvo participando siempre pero con menos protagonismo y de Karen y de Joana y bueno yo veo acá varios y de otros círculos académicos varios y varias bueno creo que eso también es parte de pensarnos a veces las generaciones que estamos más atrás nos cuesta más la mirada hacia adelante porque no nacimos en ese adelante sino que venimos más condicionados entonces es increíble lo que cambia cuando aparece nuevas generaciones con nuevas miradas pero con la misma preocupación creo que ese es uno de los de los objetivos también de esta nueva etapa que es lograr también ese puente intergeneracional necesario para las nuevas soluciones así que bueno me parece eso como muy importante y por supuesto las animo y los animo a participar opinar y ser también lapidarios con lo que planteamos porque es la única manera en la disrupción y en la manera de plantear lo distinto que lo vamos a hacer mejor Gracias Lourdes quiero destacar que esto está siendo transmitido en vivo por YouTube y queda el video de todas maneras disponible quienes necesiten copiarlo y enviárselo a gente que les parece que puede ser interesante que se anoticien de esta iniciativa nos lo piden y se los conectamos o ahora Martina seguramente les pone el link donde esto se está viendo ahora en directo y se podrá ver en diferido también Delfina nos pide la palabra Adelante Delfina Ahora sí Ahora sí Ahí está Bueno la verdad es que siempre estos encuentros son enriquecedores son una pausa para los que estamos en actividades de gestión muy importantes y sobre todo rescato toda la riqueza que ha sido sintetizada en las presentaciones de todas las actividades que se han hecho y obviamente también la riqueza de ese documento que ha surgido de la primera etapa de este espacio en primer lugar digamos felicitar todo ese trabajo y reconocerlo y también obviamente sumarme a poder acompañar la propuesta que ustedes están haciendo para compartirla con todos una cuestión me parece que hay en este momento varios espacios que están planteados con la misma intencionalidad la de construir espacios plurales diversos intersectoriales de diálogo y de construcción de acuerdos de acuerdos sociales yo estoy participando del consejo económico y social también en representación de las universidades públicas y este es también el espíritu y el principio que nos nuclea y que y además a partir de ese espacio estamos contribuyendo y trabajando en la generación de diferentes propuestas y proyectos que obviamente también el poder ejecutivo en este momento está canalizando como propuestas para llevarlas adelante entonces en primer lugar pienso porque yo creo que aquí lo más complejo es ver cómo se establece este puente entre las ideas entre las propuestas y los proyectos y la acción ¿no? ese es un punto que yo creo que tenemos que agudizar mucho la imaginación y las estrategias para llevarlo para poder concretar muchas de estas cuestiones en este sentido creo que ese puente hay que fortalecerlo mucho con con el sector de la política ¿no? y no me refiero estrictamente a quienes están actualmente en diferentes niveles de la administración y de la gestión del Estado o de los Estados y las jurisdicciones que si no me parece que es de quienes se ocupan ¿no? de en otros ámbitos de la política entonces este es un punto que yo quería marcar que me parece que tenemos que pensar de qué manera se articula porque creo que ahí es donde uno visibiliza más la persistencia de las grietas la persistencia de los sectarismos y también la persistencia de una mirada muy cortoplacista ¿no? a la hora de generar desarrollo de propuestas y de digamos de trabajar por el futuro me refiero a lo mejor es una actitud prejuiciosa la que la que estoy planteando pero quiero compartirla con sinceridad digamos desde mi desde mi mirada así que bueno este es un punto que me parece importante es ver cómo articulamos esto la otra cuestión y vinculado con la política también me parece yo escuchando esta cantera de ideas y de propuestas yo creo que sería interesante que uno pudiera hacérselas llegar también a quienes tienen ahora estamos en un proceso próximo electoral de medio tiempo ¿no es cierto? pero dentro de dos años estaremos ya en un proceso electoral nacional y en las provincias y yo creo que esto sería interesante de poder acercar ciertas cuestiones que podrían ser parte de plataformas políticas ¿no? de los diferentes partidos al menos como una inquietud de temas que consideramos que hacen al futuro y a la agenda del futuro de este país de manera que vuelvo a pensar en esa línea de digamos de relación y por último como les decía al comienzo el Consejo Económico y Social el CIPEC está también haciendo una convocatoria en la que bueno me han invitado también para pensar estamos próximos a los 40 años de democracia en el país que también es un hito simbólico para pensar o para posicionarnos en una actitud muy proactiva y muy militante diría yo del fortalecimiento de la democracia en todos sus planos y dimensiones por eso también me parece que sería interesante poder pensar en algún nivel de articulación de estos espacios ¿no? que estamos trabajando pareciera vuelvo a decir con un mismo sentido de principios de participación social y democrática y yo creo que sería interesante porque eso ampliaría los alcances también del impacto de un trabajo como el que se está proponiendo acá para hacer en este espacio ¿no? eso quería compartir gracias gracias Delfina como siempre muy propositiva y muy proactiva te quiero dejar la tranquilidad que algunos de los organizadores de las jornadas han sido convocados por el Consejo Económico y Social y están participando en en el impulso de iniciativas muy relacionadas con esto y como lo decía hace un rato nuestro principal interés es coordinar muchas veces pensar en superestructuras que nos contengan a todos también resulta difícil por compatibilidades diversas que son necesarias y hay un espacio enorme para trabajar en estos temas necesitamos sí claramente coordinar acciones y cuando hay una iniciativa que todos los otros que están trabajando en estos espacios las conozcan y si pueden aportar aporte y que generemos sobre todo mecanismos como decías de coordinación e interacción y sobre todo de comunicación porque como planteaba Hernán de conciencia política muchas veces ni siquiera sabemos lo que está haciendo el vecino de al lado que está trabajando exactamente en lo mío y para darle voz al planteo que nos hacía Hernán en el chat le cedo la palabra Hernán Martens está en conciencia política una organización que nos cuenta está trabajando en un sentido paralelo a este tipo de iniciativas adelante Hernán sí buenos días y muchas gracias por el espacio yo no sé si querés que compartamos pantalla y yo mostrar una propuesta nosotros tenemos creemos que para poder avanzar hay que establecer una misión y una visión de la Argentina un destino manifiesto de lo que la Argentina queremos que sea y como estamos enfrentados ante una posibilidad de elegir entre dos sistemas totalmente opuestos creo que tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el camino y no seguir andando a la deriva sin puerto de destino te pido Hernán que lo compartas en todo caso podés compartirlo por el chat se puede compartir el powerpoint y lo vemos sobre todo para mantener la dinámica y la participación de todos bien bien entonces te agradezco y voy a pasar esos dos textos que son textos que para nosotros es fundamental porque en definitiva son los políticos los que deberán poner en práctica las acciones que estamos planteando en particular nosotros no somos ni queremos ser un partido político simplemente queremos aportar propuestas y proyectos para que empecemos a generar riqueza empecemos a hacer un camino que nos permita que los chicos se eduquen y que tengan nutrición desde la gestación para que sean realmente ciudadanos críticos y fundamentalmente entendemos que debemos adecuar el sistema electoral para que sea más transparente y sea de alguna manera también más económico así que bueno voy a poner eso en el chat y desde ya muchísimas gracias te reitero a ustedes y a los organizadores bueno muchísimas gracias Hernán le doy la palabra a Pascual Albanese que quería hacer un comentario si simplemente como parte del núcleo organizador manifestar desde ya el entusiasmo que nos genera la presencia y el aporte de todos ustedes a veces puede resultar lo digo puesto acá por un momento como espectador casi abrumador escuchar la cantidad de cosas que se hicieron tanto en el 2020 como este año yo rescato algo que mencionaron acá algunos de los expositores sobre ese documento con el cual cerramos en 2020 las jornadas para que el día después seamos mejores porque me parece que ahí se estableció una base de consenso importante con la firma de no menos de 80 personalidades del quehacer político económico social cultural de la Argentina rescato particularmente el planteo de Delfina en todos sus términos en el sentido de la necesidad de lo que tantas veces menciona Lourdes de que nuestro trabajo pueda permear la decisión política creo que desde ese punto de vista este es tal vez el rasgo distintivo de la etapa que tenemos que comenzar creo que justamente Delfina ha dado en el clavo de lo que tiene de nuevo de lo que venimos haciendo en relación a lo que veníamos haciendo y que esperamos seguir continuando simplemente me parece que tal vez en un primer encuentro en el cual se tiran sobre la mesa tantas cosas es muy difícil que cada uno dijera y pueda a partir de ahí instantáneamente tener respuestas y propuestas por eso que me parece importante esta convocatoria para el 19 que permita que cada uno de nosotros haya podido precisamente digerir este tema masticarlo conversarlo inclusive dialogar con alguno de nosotros o entre algunos de ustedes sobre qué propuestas llevar de modo de que efectivamente nuestra intención y es que esta etapa sea lo más participativa posible pueda tener éxito está acá mi pequeño aporte bueno desde el espacio Argentina Conversa que quiero destacar paso porque me vengo olvidando la presencia de Miguel Calle Miguel es lidera una organización de municipios por la educación en el hermano país del Perú hace una tarea muy importante ahí en la base relacionando a los municipios con esa tarea también fundamental para el desarrollo que es la educación así que gracias Miguel por estar y por acompañar este tipo de iniciativas que sé que también en Perú tienen un eco importante porque he tenido oportunidad de participar en algunas de las enormes tareas que desarrolla esta organización en el Perú decía que Marta y Marta Ollanarte y Alejandro Drukaroff vienen también desde hace un tiempo en un espacio que se denomina Argentina Conversa y que se ha sumado a la organización de estas jornadas querían hacer un breve comentario sobre esta iniciativa no se peleen Marta vos Ale después yo lo que puedan decir en rigor de verdad yo empecé mi breve síntesis de la jornada de energías señalando ante todo el privilegio lo quiero decir así porque es algo que en la Argentina hay y mucho y a veces la realidad nos pasa por encima el privilegio de trabajar con muy buena gente las personas los seres humanos son la clave obviamente de la construcción de cualquier iniciativa yo creo que en la Argentina sobra buena voluntad sobra talento sobran ganas de superar esta situación también abunda la sensación de desazón profunda que transmiten estas décadas que estamos viviendo y quizás encuentros como este iniciativas como esta ponen de manifiesto que los problemas están muy lejos de ser coyunturales están muy lejos de ser anecdóticos están sobre todo muy pero muy lejos de poder resolverse con una elección y o con la victoria de un sector sobre el otro esa concepción absurda que nos lleva a lo que Portantier hace tantos años llamaba empate hegemónico y para romper eso y para construir necesitamos justamente propuestas superadoras propuestas superadoras que partan de entender cuáles son esos problemas que durante tantas décadas nos condenan a problemas que otros países no tienen como la inflación o el estancamiento donde Argentina encabeza rankings en 50 60 últimos años demostrando que no se trata de un problema coyuntural una vez más así que por eso creo que esta iniciativa abre puertas que es una iniciativa abierta a integrarse con tantas otras solamente uno veía el video y pensaba ¿no? lo había visto obviamente antes de la reunión ¿cuánto valor se ha podido aportar en estos dos años de jornada? ¿y cuánta gente capaz brillante con experiencia con todo para promover un país distinto hay y se trata básicamente de reunirla? así que bueno creo que a eso tenemos que apuntar gracias gracias Alejandro le damos el honor del cierre entonces a Marta Ollanar no por favor yo quiero agregar a esto que decía Alejandro que justamente Argentina Conversa partió de la iniciativa de un grupo de ciudadanos autoconvocados no somos una organización civil no somos no nos hemos inscrito en en ningún lado seguimos siendo ciudadanos autoconvocados que hicimos un lanzamiento el 28 de agosto del año 19 del 20 19 no del del siglo pasado hicimos el lanzamiento un 28 de agosto que era un día muy complicado en la zona céntrica había manifestaciones no se podía no se podía llegar nosotros ya lo habíamos previsto con anticipación en el Cabildo lugar icónico si los hay bueno fueron alrededor de 400 personas allí se pudo hablar justamente de la necesidad de la convergencia de la necesidad de un accionar conjunto y así hemos seguido creciendo no sabemos cuántos somos en este momento pero seguramente muchos y algunos de nosotros estamos acá en la DOAR y yo pediría que para la convocatoria del 19 de octubre todos y cada uno de nosotros nos comprometamos a acercar tres cuatro cinco ciudadanos y así sucesivamente que es la manera de crecer porque estas cosas estos cambios requieren tiempo y se trata de una muy muy complicada escalera que hay que seguir ascendiendo entre todos Muchísimas gracias Marta bueno desde la voz de la experiencia pero también con mucha esperanza como siempre Marta Ollanarte nos marcaba el camino quiero finalmente agradecerles a todos ahí para quienes no lo vieron Hernán Martens acaba de compartir un documento Word que todos pueden copiar del chat antes de que finalice la sesión para guardar yo lo estoy haciendo en este momento y bueno felicitaciones a todos por esta tarea por estar presentes para para reflexionar y para trabajar por una Argentina mejor estamos convocados para eso nuestra próxima convocatoria es el 19 de octubre a la misma hora y en el mismo canal y están todos invitados por supuesto a venir a participar en el camino también a hacernos llegar ideas y propuestas tienen ahí el mail que que puso Johanna en el powerpoint pero lo escribo en este momento aquí en el chat es info es info arroba ladoar punto ar ahí pueden escribir con iniciativas ideas propuestas quejas no pidan plata nada más en todo lo demás están muy bienvenidos bueno muchísimas gracias a todos porque nos han regalado el tiempo que es lo más valioso que tenemos los seres humanos y esperamos que se lo sigan regalando a esta Argentina que necesitamos creer para crear creer para crear creer para crear muchas gracias a todos muchas gracias buenas tardes buenos días adiós gracias